Música Oye, todo el mundo dice ¿De dónde salió este? ¿De dónde ser suave? Te voy a decir de dónde vengo Yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es mío Y esta rima le dedico A mi gente, la masa y a todos mis amigos Esto es lo que digo Yo vengo de donde la gente se junta en el río Y donde trabajan duro pa' traer botas con brillo Donde las prietas tienen moda y estilo Yo soy del norte del país Por donde pasan los soñadores, es el otro país Aquellos que sueñan grande para poder ser feliz Pero que un día vuelven para podernos venir ¿De dónde yo vengo? No hay diferencia de color de piel o acento Si aquí todos somos color pavimento Amigos sin conocernos, eso es nuestro talento Es por eso que a Miyoki Chihuahua Yo lo llevo bien adentro Adentro, adentro Aquí lo llevo adentro Aquí lo llevo adentro Latino Corporation Yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es mío Y esta rima le dedico A mi gente, la raza y todos mis amigos Ey, eso que te digo Yo aquí Chihuahua, arriba te lo digo Yo aquí Chihuahua, arriba te lo digo Arriba te lo digo Yo soy de donde todos somos primos Prietos, blancos y hasta amarillos De donde retumban los nuevos corridos Ahí donde nos vale si somos jodidos Todos cooperamos para irnos al río Y hacemos fiesta cuando del Chuko venimos Aquí es Chihuahua, el estado grande Yo aquí Chihuahua pero no se alarmen Somos un pueblo pequeño con un corazón gigante Y como a mi Chevy no hay que nos desarmen Yo soy de la Sierra Taramara Donde la gente brava Y la gente de barrio es la más vaga Por algo Dios me puso en este pelo Para que yo fuera inspirado por completo Somos diferentes, no somos como el resto Y es Chihuahua el estado grande Mira el mapa Chihuahua A ver si no es cierto Latino Corporation Yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es mío Y esta rima le dedico A mi gente, la raza y a todos mis amigos Es lo que te digo Mio Kishihuahua, arriba te lo digo Mio Kishihuahua, arriba te lo digo Arriba te lo digo Arriba te lo digo A toda mi gente de Mio Kishihuahua, yo soy el suave, alias el canti, alias el loco, alias el lo que me quieras poner Yo pongo mi gente en alto Haciéndolo llorar de dolores Haciéndolo llorar de dolores Haciéndolo llorar de dolores Oye Chihuahua es mío Oye Chihuahua, arriba te lo digo ¡Gracias!